Vamos con esta tarta que es súper rápida, es la masa más rápida del mundo, ideal para hacer en estos días que tenés poco tiempo y está realmente muy rica. Mirá lo que es, mirá lo que es, rellena de cebollita, de jamón, espectacular. Y vamos con la masa que es súper, súper rápida. Vamos con, anotá, anotá porque es muy fácil. 16 cucharadas de aceite, aceite común, aceite de girasol, aceite de maíz, ahí está, 16, 16 cucharadas. Nada de empezar con una balancita, nada, 16 cucharadas, así, sopera, de aceite de maíz o aceite de girasol. Vamos con 2 huevos, vamos con 4 cucharadas de leche, contamos todos los chicos, cuenta conmigo, 1, 2, 3, 4, muy bien. Bien, 4 cucharadas de leche, lo que hacemos es mezclar un poquito, ahí, mezclamos bien los huevos, junto con las cucharadas de aceite y la leche, perfecto. Vamos a agregarle ahora un poquitito de sal, poquitito de sal. Acá tengo perejil, picadito. Vamos a agregarle, es la masa más rápida del mundo. Un poquito de perejil, ahí está, no vas a tener que amasar, ensuciarte, la verdad que te va a quedar una masa súper, súper esponjosa. Y ahora vamos con 18 cucharadas, ¿seguimos con las cucharadas? Seguimos a contar todo. No, no, ya las tengo, ya las tengo. 18 cucharadas de harina leudante, porque se va a inflar durante la cocción y te va a quedar una masa súper esponjosa. Muy bueno. Entonces, mezclamos ahí la harina, ahí está, perfecto. Ahí no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Nadie vio nada, nadie vio nada. Nadie vio nada. Mezclamos ahí y te va a quedar una masa súper, súper esponjosa. Mirá, 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 súper fácil. Qué rico. Ahí la tenés, ahí la tenés. Ahí está. Por él a esta le está faltando un poquito más de líquido, un poquito más de leche. Ahí está. Muy bien. Mirá, ahora te voy a decir la textura. Gracias, Mika. La textura que tiene que quedar. Un poquito más de leche. Ahí está, un poquitito más. Te tiene que quedar esta textura, que ya te digo. Ahí está. Esta es. A ver. ¿Y vos me decís, esta es la masa? Sí. Esta es la masa. ¿Esta es la masa? Bien, la harina leudante. Sí. Ahí está. Y esta es la masa que te va a quedar. Esta masa te va a quedar súper, súper bien, bien esponjosa. Al horno va a crecer, va a levantarse porque es harina leudante. Bien. Ahí está, mezclamos bien. Y ahí está. Vamos a sacar todo del batidor. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Al vaca no le pones que te da felicidad? Al vaca también. Le podríamos poner un poquito de al vaca. Espera, te voy a ayudar. Venga, 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 venga. Estoy sudada, Ana. Mirá, esta es la textura que le tiene que quedar. Tú me decís, pero esta es la masa, sí, esta es la masa, se va a quedar súper esponjosa porque tiene harina leudante. Completamente distinta a la masa que estamos acostumbrados, que es durita y que uno la estudia con palo y demás. Exactamente, mirá. Esta es la textura que tiene que quedar, ¿ves? Bien. Ahí está. Y ahora vamos a agarrar un bol de sime para horno con base de papel manteca, enmantecado y lo que hacemos es volcar toda esta preparación. Bien. Ahí estamos. Perfecto. Calabrese le hubiera puesto pimentón, moza al vaca, yo ajo. Como que de ahora no vamos conociendo. Cada uno le pone los ingredientes que más le gustan. Eso siempre decimos en Cocinos Argentinos. Sime, vamos a tirar esto acá. Ahí está. Y lo que haces con una cuchara es repartir en la base que tiene papel manteca. Ahí está. Vos me lo tenés. Yo te tengo. Ahí está. Ahí va. No, repartimos todo. No, nada, nada, nada. Lo que tenés que hacer es emparejar y esta es la base de tarta. Decime, ¿cuánto tiempo me llevo? Nada. Es súper rápida. Es fácil. Juanito dice, es la masa más rápida del mundo. Juanito cumple por eso. Tiene un club del flan que tiene muchos seguidores. Que ayer sorteamos los delantales. Totalmente. Estuvo lindo. Y vamos a seguir sorteando. Vamos. Van a venir muchas más sorpresas para todos los flanáticos del país. La pasamos lindo ayer. Estuvo re lindo. Flanáticos y flanáticos. Se quedó muy, muy contenta la gente. Esto fue bueno. Decime, la idea es repartir, ves cómo está ahí, toda la base. Ahí está. Esto va a crecer porque tiene harina leudante. Ahí está. La idea es... Sí, sí, sí. Ahí está, mirá, mirá. Ahí está. Ahí repartimos bien. Toda, toda la base. Perfecto. Mucho más práctico que hacer la masa cuando uno no tiene tiempo. Hacer la masa. Totalmente. Amasar un poco. Estirar con palos. Totalmente. Y se queda una masa que yo le voy a mostrar ahora. Gracias, Miki. Esta masa va a ir al horno durante 5 a 7 minutos. Bien. Un horno medio aproximadamente. Y te va a quedar así. Se va a levantar bien. Perfecto. Y te va a quedar, como dije, una masa súper esponcosa. ¿Ves? Cruda esta base. Cocida. Exactamente. Le das una precocción de 5 a 7 minutos. Perfecto. Entonces, ¿al horno? Al horno. Al horno, Miki. Al horno. Dana, Dana la voy a agarrar después. Un poquito de sal, un poquito de limita. Y ahora vamos a colocarle con la masa precocida. Ay, qué bueno de esto. Este es un relleno que no falla. ¿Les gusta el jamón a los chicos? Sí. ¿Les gusta la tarta? Sí. ¿Viste que jamón, queso, a los chicos siempre les gusta. Es un clásico, es un clásico. Eh, a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Hinojo les gusta? Sí. Ah, muy abiertos. Con las manitos. ¿Me hacen así o así? Eh, a ver. ¿Hinojo bien? Claro. ¿Acelga? Bien. ¿Brócoli? Eh, hubo mucha baja en el brócoli. Hay que comer brócoli. Hay que comer choclo. Sí, súper, porque es dulce. ¿Papa frita? Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, o vacío. ¿Milanesa? Sí. Te digo que comen bastante bien estos chicos. Come bien, come bien. Eso lo voy a comer. Bueno, el jamón les gusta. Una buena cantidad para los chicos que les gusta el jamón. De jamón cocido. Ah, ahí está. Una buena, buena capa. Vamos a comer una más. Vamos a comer una más. Una manera de hacer una tarta diferente. Con la masa más rápida del mundo. No me llevó nada de tiempo. Mirá, vamos a ver. La tarta que tiene además súper cremosa, esponjosa. Está realmente muy buena. La masa que sea esponjosa también es una diferencia en una tarta y está súper, súper buena y gratinadita. No te la podés perder. Mirá, te la acerco. Te la acerco. Espectacular. La terminamos con una aceitunita negra. ¿Qué tengo acá, Simé? ¿Le gusta la cebolla bien doradita? ¿Les gusta? Sí. Sí, esos chicos son muy abiertos. Ahí está. Les gusta todo. Les gusta todo. Está perfecto. Simé, lo que hice fue cortar la cebolla en juliana y la doré con un poquito de aceite hasta que queden bien, bien, bien doraditas. Simé, bien querido. Unas cinco cebollitas y le ponemos ahí. Porque ahí están dulzones. Están dulzonas. No están fuertes. Exactamente. Están bien dulzonas. Dejamos unos 7 o 10 minutos en una sartén con un poco de aceite o con manteca y se quedan realmente bien, bien doraditas. Simé. Encanta esta tarta. Una buena tarta. Una buena tarta. La masa es buenísima. La rapidez como se la hizo. Usted es un genio, bien. Es genial. Por favor, señora directora, denle ya el título. Ya se recibió este niño. Ahí va. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya pasó de grado este chico. Era una luna. Esa es la ceño. La ceño. Era un poco inquieto en la primera noche. Sí, me imagino. Imagínatelo. Sí. No me quedaba quieto en ningún momento. Me decían que sentaste. A mí me gustaba estar parado y la ve como... Ay, Dios. Dios mío. Y no lo ataban al banco. Cuidado, pero mira. Sí. Esa la hora se muera. Bueno, claro. ¿Era bueno? ¿Estudiaba? Sí, sí. Sí. No me convenzo. No tuve mayores problemas. No, pero Juanito debía ser terrible. Era terrible. El niño terrible. Bueno, pero tenía un corazón. Siempre salía como mejor amigo en todos los años. El niño lo dice. Dice, pero tenía un corazón. Claro. Sí, sí. Ay, sí. Cinco cebollas cortadas en juliana bien finitas. Bien, bien, bien. Ahí están. Mirá, una buena capa de cebolla. Está buenísimo esto. Y ahora, muy fácil. Ingredientes que tenés en tu casa. Harina, leche, huevo, cebolla. Vamos con el líder. Esto que son cuatro huevos. No le vamos a colocar crema de leche. La vamos a hacer más económica de un carácter. Sí, señor. Batimos ahí, digamos ahí los cuatro huevitos. Lo va a condimentar con algo. Un poquito de sal. Un poquito de... Acá perejil que tengo. Ahí está. Un poquito de sal. Un poquito de perejil picadito. Ahí estamos. Y esto va a ser el miguel calabrese. Mezclamos ahí un poquito más. Y ahora volcamos todo sal. Esto va a hacer que la tarta te quede bien, 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 bien armadita. Acá la... Perfecto. Ahí, perfecto. Muy bien. Y ahora viene otro sabor más a la preparación, que es una excelente, una excelente bucharela. Te cuento que en Lácteos Barrasa el sabor y la calidad de la familia argentina presenta sus nuevos quesos fraccionados con la misma calidad y sabor que los caracteriza desde siempre. En un país con la tradición láctea como la argentina, el desafío es siempre mayor. Por este motivo, Lácteos Barrasa elabora sus muzarelas, quesos y ricotas bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios, protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta su mesa. Lácteos Barrasa, el sabor de la familia argentina. Lácteos Barrasa, el sabor de la familia argentina. La masa más rápida del mundo, una buena cantidad de muzarela por encima, ralladita, al horno, unos 4 o 5 minutos, aún no muy fuerte. Se derrite un poquito el queso, ya la tenés lista, la decorás con un poquito de perejil, aceituna negra y ya está. ¿Puedo cortar otro pedazo? Por otro pedazo, por otro pedazo. ¿Me traes un platito, Mica, por favor? La voy a correr acá. ¡Qué rica, qué rica!